Te conozco Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Ya que tu y otros hablaba yo adelante te dejé Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Ya que tu y otros hablaba yo adelante te dejé Tu lo sabes, tu lo sabes que yo si soy un varón No como tu lo pensaste porque aquí quien dijo yo Me despido, me despido yo les doy este consejo Que conmigo no se metan porque yo pronto las dejo Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Ya que tu y otros hablaba yo adelante te dejé Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Ya que tu y otros hablaba yo adelante te dejé Tu lo sabes, tu lo sabes que yo si soy un varón No como tu lo pensaste porque aquí quien dijo yo Me despido, me despido yo les doy este consejo Que conmigo no se metan porque yo pronto las dejo Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Ya que tu y otros hablaba yo adelante te dejé Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Ya que tu y otros hablaba yo adelante te dejé Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté Pa' que veas, pa' que veas que yo si te disfruté